Y mire, ya llegó a Times Square, el panel luminoso que dará la bienvenida al 2022. Este es el instante en que develan los números del nuevo año, en que todos podemos y esperamos que venga lleno de cosas buenas. Muchas bendiciones. El panel viajó desde Nevada, mide siete pies de alto y tiene 599 bombillas LED. Aunque las autoridades en Nueva York aún no han tomado una decisión final sobre la celebración para despedir el año, todos esperan esta fecha llenos de fe y mucha esperanza.